Y otra vez el drama de los migrantes. Decenas de personas son rescatadas por un barco de voluntarios de la Fuerza Fronteriza después de cinco muertes de migrantes en el Canal de la Mancha. El video tomado cerca de la costa de Dover parece mostrar un barco de voluntarios de la Fuerza Fronteriza transportando inmigrantes rescatados, al menos cinco personas, incluido un niño. Murieron en un intento de cruzar el Canal de la Mancha desde Francia, horas después de que Gran Bretaña aprobara un proyecto de ley para deportar a los solicitantes de asilo a Ruanda para intentar disuadir los peligrosos cruces. Las muertes de un niño, una mujer y tres hombres se produjeron en una pequeña embarcación abarrotada que transportaba a unas 110 personas que intentaban cruzar una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. La Guardia Costera Francesa seguía buscando sobrevivientes.